¡Legamos la bienvenida a Jenny Molina! Levanten la mano los que quieren saber cuáles son los siete secretos para lograr tener éxitos cuánticos. ¿Quieren saber? Levanten la mano y diga yo. ¡Fuerte! ¡Excelente! ¡Muy bien! Entonces, nos vamos a ir por el primer secreto. ¿Sí? Primer secreto. Un maestro mío me dijo un día, Mira, Jenny, si tú quieres llegar a ser, en este caso, gerente, primero, para que tú llegues allá, tienes que estar allá y no tienes que estar acá. ¿Qué significa? Igual que ustedes me quedé, ¿cómo? No entiendo. El día de hoy les voy a dar una mala noticia. Levanten la mano los que creen que existe el pasado y el futuro. Nadie. ¡Qué bueno! Ah, por ahí hay dos. Les voy a dar esta mala noticia. No existe el pasado ni el futuro. ¿Quién se va al futuro y regresa del futuro? Levanten la mano. Yo sí, me voy al futuro. Y es soñar. Me voy al futuro. ¿Sí? Pero, de verdad, no existe el pasado, porque el pasado es parte de nuestra maestría. Es parte de nuestra experiencia. Si yo te pregunto, ¿qué parte de tu vida, desde que naciste hasta el día de hoy, lo cambiarías? Nada. Felicitaciones. Un aplauso, por favor, para ustedes. ¡Eso! ¡Miren, pues, chicos! Nada. Porque, de verdad, todo, todo es perfecto. Todo es perfecto. Cuando nosotros estamos en el cielo, literalmente, Dios, el universo, el espíritu, como ustedes crean, o en quienes ustedes crean, nos dicen, Jenny, tú vas a ir a la tierra. Pero, desde tu nivel de heridas emocionales, desde tu nivel de dolor que tú tienes, tú vas a elegir a tu mamá, y vas a elegir a tu papá, y vas a elegir a tus hermanos, vas a elegir a ese hombre que te va a hacer infiel y te vas a divorciar. ¡No es mentira! ¿Sí? Vas a elegir a todas esas personas con un solo propósito. Y el propósito es de crecer, de madurar, y de enseñar. Entonces, todo lo que nosotros hemos pasado, de verdad, es perfecto. Porque si no, sinceramente, no estuvieran el día de hoy aquí. Todo ha sido perfecto. Entonces, Dios me dijo, Jenny, tú vas a tener una mamá que te va a... un hermano que te va a sacar la noche, un papá. ¿Sí? Y vas a tener todo lo que tú requieres, ¿para qué? Para curar tus heridas. Y por eso digo que todo es perfecto. A mí me preguntaron, esa pregunta que yo le hice a Gustavo, ¿qué cambiarías de tu vida? Nada. Porque todo es perfecto. Porque si no hubiera pasado todo lo que he pasado de verdad, no estaría diciendo, con tanta pasión, el día de hoy no estuviera aquí. Por eso yo agradezco a Dios, al universo, de haber pasado todas las experiencias. Hace poquito pagué 20 mil soles por una maestría que recibí en una horita. ¿Tuve un problema? No, un desafío, un reto. Y digo, gracias Dios, porque tú eres perfecto y sabes por qué me lo estás quitando. Todo es perfecto en el universo. ¿Sí? Entonces, si tú quieres estar allá, ahorita quiero que ustedes cierren sus ojitos y quiero que vean o piensen qué sueño tienen ustedes de acá cinco años. ¿Cómo les gustaría verse de acá cinco años? Cierren sus ojitos. ¿Cómo les gustaría verse de acá cinco años? Bueno, sueñen grande, que soñar no tiene precio. Cierra tus ojos. ¿A quién no cierra sus ojos? Voy y le doy un beso. Por favor, concéntrense. Vean ese sueño. Sientan. Pónganlo en una pantalla gigante. ¿Con quién están acompañados en ese sueño? Con sus hijos, con su mamá, con su papá. Siéntanlo. Sientan ese sueño. ¿Sí? Muy bien. Ahora, quédense con ese sueño. Abran los ojos. Entonces, usted que me está viendo mucho y que me encanta que me vea, ¿cuál ha sido su sueño? Tener una academia. Una academia. ¿Sí? Felicitaciones. Lo ha logrado usted en estos momentos. ¿Sí? Ustedes cerraron los ojos, tuvieron un sueño y ¿qué sintieron? Sintieron una emoción, una felicidad. ¿Sí? Entonces, cuando yo les digo, si ustedes quieren tener una academia o quieren ser una emprendedora, una millonaria, un millonario, ¿qué deben hacer el día de hoy? Para estar allá, tienes que estar allá y no estar acá. ¿Qué debemos hacer? Si tú quieres ser un millonario, quieres ser un gran emprendedor, entonces tienes que actuar siendo un millonario, un emprendedor. ¿Qué debes hacer? Come lo que come un millonario. Haz lo que hace un empresario, un gerente. ¿Qué hace una gerente? Se levanta a las 4 de la mañana, ¿sí? Lee o está en su YouTube. A las 5 de la mañana tiene que preparar la lonchera de su hijo. A las 6 de la mañana se va a hacer actividad física y durante el día a trabajar, a dar lo mejor. Si tú quieres ser y tienes que rodearte de las personas que ya son. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser una empresaria y no estás con una empresaria, ¿qué va a pasar? Su energía va a bajar. Porque nosotros somos energía. Si yo quiero correr y quiero compartir mi sueño con ustedes, yo quiero participar en el Ironman 2019. imagínense correr, una que no corre ni siquiera 8 kilómetros va a correr 21 kilómetros, una que no maneja bicicleta el día de hoy va a manejar bicicleta 85 kilómetros y una que nunca se ha metido al mar a nadar y va a tener que nadar 1.800 metros. Es un reto. Entonces, si yo le pregunto el día de hoy, ¿usted nada, caballero? Sí. Sí. Ok, ¿tú nadas? No. Si yo le digo a ella, voy a correr, ¿qué me va a decir? Ay, no, qué miedo me daría. No, yo no lo hago. Pero si yo voy y digo, Ironman, ¿quiénes están? Voy a empezar a buscar al entrenador físico que le entrenó a mi amigo Junior, por ejemplo. Entonces, voy y empiezo a rodearme de esas personas. ¿Verdad? Entonces, oye, ¿y tú lo lograste? Sí, sí lo logré. Ay, qué bueno. Yo también puedo. Y de pronto, ya lo estoy haciendo, me estoy entrenando con un coach profesional y el día de hoy en la mañana cuando iba a entrenar le dice a Roberto, le dice, oye, ¿qué tal tu carrera, la maratón que corriste 42 kilómetros? Yo, ¿42 kilómetros? Sí. Sí, él puede porque yo no. ¿Verdad? Entonces, si tú quieres lograr el día de hoy ese sueño, de verdad, nada es imposible. Empieza a rodearte de esas personas para que siempre estés con esa energía alta. ¿Está claro? Sí. Dile a tu amigo, a partir de hoy me voy a rodear de gente exitosa. Dile. Dile a tu amigo, me voy a rodear de gente exitosa. ¿Qué? Dile a tu amigo, me voy a rodear de gente. Gracias.